Bueno, buenos días a todos y a todas. De nuevo, gracias por estar aquí. Yo sigo publicando. Hoy es viernes 8 de mayo y son los días de la mañana. Y tenemos de nuevo a nuestras compañeras del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, a Cristina Cruz y Carmen Lucena. Ya sabéis que estuvieron también esta semana. Estuvieron dando el curso de revisiones sistemáticas y vuelven a repetir con un curso sobre historia de vida y digital storytelling, alternativa metodológica en tiempos de confinamiento. La verdad que el título suena bastante bien y bastante prometedor. Así que a ver qué nos cuesta a nuestras compañeras. Ya sabéis que las dos están cursando, son contratadas FPU de la Universidad de Granada. Y bueno, os dejo con ellas y a ver qué nos cuento. Muchísimas gracias, Cristina. Muchísimas gracias, Carmen, por participar de nuevo. Yo sigo publicando y como siempre os doy la palabra. Estaré por aquí por si necesitáis algo, ¿vale? Vale, gracias. Muchas gracias. Comenzamos ya aquí. Voy a compartir pantalla primero, que se me ha olvidado. Vale, aquí. Se me escucha bien, ¿no? Eso es lo primero de todo. Sí, ¿no? Vale. Sí, se tenéis, se te escucha perfectamente. Vale, se ha compartido de pantalla. Vale, pues comenzamos. Bueno, lo primero de todo, bueno, buenos días a todas y a todos. Tanto mi compañera Carmen como yo pues agradecemos la asistencia y también pues al programa. Yo sigo publicando pues por dar la oportunidad también tanto de participar como también nosotras como otras veces hemos sido participantes y aprender durante este tiempo de confinamiento. Hoy nosotras traemos un curso de formación que se titula Historia de Vida y Digital Storytelling. La idea surgió en el momento en el que, bueno, como le ha pasado a todo el mundo, ocurrió, bueno, este confinamiento, ¿no? Se dio el estado de alarma y, bueno, esto conllevó a un tiempo en el que no se podía entrar, bueno, y en el que estamos en la actualidad, en el que no se puede entrar a trabajar en un trabajo de campo, en el que no se puede reanudar como hasta entonces estábamos esa actividad presencial de investigación y entonces no nos queda otra, ¿no? A todos los investigadores que dependemos de esa presencialidad de adaptarnos o reinventarnos. En este sentido, pues bueno, tanto para las personas que están haciendo el doctorado, que supongo que serán muchas que están viéndonos como para que haya investigadores que también se dedican, pues a un campo de presencialidad para recoger su muestra, pues nosotras presentamos esta idea como una idea para hacer nuestro confinamiento algo más productivo. Es cierto que esta idea se enmarca en una investigación cualitativa y muy centrada en el aspecto íntimo y humano de las personas, ¿no? Entonces resulta difícil llegar a esta perspectiva desde la propia casa, ¿no? Desde la propia red, que ahora mismo casi el único elemento que tenemos para llegar a las personas. Bueno, y entonces, cuando ocurrió todo esto, nosotras como investigadoras, pues nos enfrentamos a distintas limitaciones. Una de ellas fue la reducción al máximo de nuestro trabajo presencial. Al máximo, o sea, perdón, sí, bueno, reducción al máximo, quiere decir, nosotros trabajamos en centros educativos, ¿no? Nuestra muestra estaba en centros educativos, a lo que ya no tenemos acceso y posiblemente no volvamos a tener acceso hasta dentro de mucho tiempo, ¿no? Esto es algo variante, no se sabe todavía nada, pero eso es lo previsible, ¿no? También nos enfrentamos, supongo que como muchísimas personas, conciliar tanto la docencia como la investigación, que es algo bastante complicado, sobre todo cuando nunca hemos vivido estas circunstancias antes. Y incluso para muchos investigadores, como estábamos diciendo anteriormente, se han encontrado con sus tesis para localizadas, por lo que estábamos comentando antes, ¿no? No pueden acceder a la muestra, no pueden acceder al trabajo de campo. Y la respuesta a ello siempre debe ser una respuesta positiva, ¿no? Después de ese proceso de alarma, de miedo, creo o creemos en este caso que el reto es conciliar y teleinvestigar, es decir, reinventarse, ¿no? Ante esta circunstancia. Nuestro, antes de comenzar con nuestra propuesta, queremos también un poco enmarcar para que conozcáis qué es lo que nosotras hacemos. Nosotras, tanto la tesis de Carmen como la mía, tiene como metodología la historia de vida. Una metodología que ampliamente, bueno, se lleva realizándola hace mucho tiempo, me atrevería a decir que es ampliamente conocida, pero es cierto que últimamente con esta tendencia cuantitativa, las historias de vida están quedando un poquito al margen, ¿no? Y, bueno, en este sentido, pues, no sé si todos los que estamos aquí las conocéis o no, hoy intentaremos que os llevéis pues una pincelada de qué es, ¿no? Y cómo podemos adaptar esta metodología en estos tiempos de confinamiento. En mi caso, yo investigo con historia de vida de directoras escolares y lo que estoy, o lo que pretendo, o mi propósito en la tesis es investigar cuáles han sido sus barreras, sus obstáculos, por ser mujeres, es decir, cuáles han sido las barreras y obstáculos que han tenido estas directoras para liderar en contextos escolares que, como sabéis, están comúnmente o tradicionalmente ocupadas por la posición masculina. Es cierto que ahora hay una tendencia de cambio, pero tradicionalmente los puestos de dirección escolar han sido ocupados por directores, ¿no? No directoras. De hecho, quería mostraros un artículo que publiqué hace poco sobre historia de vida, sobre una historia de vida de Marta, que es la directora en la que se basa mi tesis, ¿no? Una directora que lidera en un contexto de desafío. Lo quería mostrar sobre todo porque es cierto que muchas veces tenemos la tendencia a pensar que estos, este tipo de investigaciones no son publicables o no son de interés. Incluso yo muchas veces, que como decíamos en el curso anterior, ante tanto rechazo a veces se te crea como un sentimiento de tristeza, de incapacidad, ¿no? Entonces, también quería mostrar esto para que se vea que sí se puede publicar en historia de vida, que es difícil porque es verdad que muchas revistas no contemplan esta posibilidad, pero que yo sé, vamos, tanto Carmen como yo animamos a que lo hagáis, porque además de que me parece que investigar por historia de vida es muy enriquecedor, enriquecedor, perdón, tanto para el propio investigador como para la propia persona que está compartiendo su vida y que luego puede haber fruto en una publicación, creo que hay un aprendizaje muy, muy, muy importante a lo largo de esa trayectoria. Es verdad que es un estudio amplio, que no es un estudio en el que se haga una encuesta y puedas obtener el resultado al día siguiente, y la historia de vida de Marta se hizo en dos años completos, entonces, fijaros que es un trabajo laborioso, pero es cierto que cuando se le ve el resultado, ¿no? Y lo ves publicado y ves que, bueno, que esa historia interesa y que tu investigación es de interés, pues es un sentimiento muy bonito, ¿no? Para, sobre todo para las personas que estamos comenzando y no estamos tan experimentadas, no he visto de publicar y, en fin. Entonces, ya comenzando con lo que se refiere a la historia de vida, decir que la historia de vida es un método de investigación, como estábamos diciendo anteriormente, que busca analizar, explorar los aspectos más íntimos y humanos de los sujetos. No solamente cuando hablamos de identidad, o bueno, por lo menos desde nuestra perspectiva, queremos investigar qué es esa persona o quién es esa persona, sino cuáles han sido los acontecimientos, ¿no? Que han ido cambiándolas a lo largo del tiempo. Para eso, pues bueno, hay distintos análisis, el análisis a través de la teoría fundamentada del biograma, todo eso explicará Carmen mucho más, en más detenimiento cuando sea su turno. Pero sí decir eso, que por lo menos desde la perspectiva que tenemos nosotras, la historia de vida no tiene tanto que ver con quién o esa persona, en la actualidad, sino todo aquello que ha importado para que sea hoy quien es, ¿no? En la investigación autobiográfica narrativa, podemos encontrar autores muy relevantes, como son Bolívar y Domingo, Ricoeur o Woodson, ¿no? Digamos que esos son los principales, los principales autores que marcan este método de investigación. Algunos antecedentes a destacar, no me quiero parar mucho aquí, porque lo que pretendemos hoy es dar un curso práctico, ¿no? Sobre qué es la historia de vida, cómo llevarla ahora a la práctica en este tiempo de confinamiento, pero sí es cierto que debemos de tener algunos conceptos claros para saber de dónde partimos y qué es lo que buscamos ahora, ¿no? La historia de vida tuviera su auge sobre el año 70, con la crisis de la modernidad, ¿no? Y por la llegada del modernismo, en el que se empezó a dar cuenta, ¿no? De que lo numérico, lo cuantitativo, no era solamente lo único que se podía investigar y se realzaron investigaciones más de índole social, más de índole humano, ¿no? Entonces, aquí podemos establecer ese punto de partida que tuvieron las historias de vida. ¿Por qué se caracterizan? Pues se caracterizan, en primer lugar, por dar relevancia a la individualidad. Es decir, al sujeto en sí. Y por profundizar, no solamente en quién, sino en los significados que ese sujeto da a los distintos elementos de su propio mundo. A continuación, hemos añadido unos enlaces de libros y artículos de interés, porque, bueno, a mí personalmente es algo que siempre me ha interesado, ¿no? La historia, el porqué, y aquí ponemos distintas referencias muy importantes a la hora de ver de dónde empieza la historia de vida, cuál ha sido su origen, por qué son importantes, por qué deben seguir siendo importantes. Entonces, a continuación, Carmen continúa explicándonos, de una manera más práctica, cómo hacer una historia de vida, cómo se recogen los datos, de qué manera se analizan. Ya que tuvimos mucha demanda la vez pasada sobre cómo utilizar el NN vivo, también va a explicar, Carmen, cómo se utiliza el NN vivo para analizar historias de vida, a través de un caso, de su propia tesis, también de una historia de vida, que seguramente ahora expliqué ya muchísimo mejor. Así que, bueno, Carmen, si estás preparada, yo te dejo de compartir pantalla, ¿vale? Y con esas tú, perfecto. Vale. Buenos días a todos y a todas. ¿Se le escucha bien? Sí. Sí, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues, muchas gracias a la compañera Cristina, que la verdad que el artículo merece la pena que lo leáis, porque es muy interesante y se puede ver que muchas veces, como ha comentado Cristina, en las revistas, pues, a lo mejor no tienen tan claro la publicación de un único caso, ¿no? Como no lo ven pertinente o no lo ven con tanta importancia, pero hay otras revistas, y cada vez más, que sí le dan importancia a estos únicos estudios de casos, porque nos revelan muchas cosas y puede ayudarnos a mejorar, bueno, nuestro campo en este sentido sería el educativo, ¿no? Y cómo las directoras, pues, han enfrentado a ese tipo de barrera. Bueno, no me meto en su artículo, que es muy interesante, sus barreras que presenta la directora en género, pero yo hoy os voy a traer el ejemplo para más práctico, ¿no? Como ha comentado y ha explicado la compañera, para el otro día hubo dudas acerca del Envivo. No es un curso de Envivo, pero vamos a intentar dar pinceladas de cómo lo hacemos nosotras, ¿no? En este caso presento mi estudio, una historia de vida de un director que lidera con éxito una escuela desfavorecida. Se encuentra en Valderrubio, que a lo mejor alguien de aquí lo conoce. Puedo decir el nombre porque así se ha establecido en la investigación, tanto el nombre del director como del pueblo en el que se sitúa. Está ganando numerosos premios, es un reconocido líder, un buen líder escolar y por eso la importancia de su estudio, ¿no? Y de su historia de vida. Bueno, pues voy a comenzar a compartir la pantalla del Envivo. Vamos a ver si quiere abrirse. Mirad, bueno, mientras que se carga, es que Envivo pesa mucho y entonces pues tarda en cargar, ¿vale? Mientras que se carga, voy a presentaros el Envivo ya que realicé yo para la investigación. Ah, bueno, se me ha olvidado de comentar que este estudio no está publicado aún, ¿vale? Es importante porque no puedo mandar enlaces. Está ahora mismo en una revista, se ha enviado a una revista y estamos, pues, ojalá que en unos meses o en unos días, más bien serán meses, ¿no? Porque esto tarda mucho, pues podamos enviar también el enlace. Pero ahora mismo no lo tenemos. Es que lo quería decir para que lo supieras. Tengo aquí el, a ver si lo veo. Aquí el borrador, veis, pero no está publicado. Es simplemente un borrador. Lo he mostrado un poquito así por encima. Su título es La historia de vida de Alberto, transformando una escuela desfavorecida, apreciando la voz del niño. Vale. Lo he presentado así de manera general, pero ya lo he dicho que no está publicado todavía. Bueno, vamos a ver si se ha abierto ya Envivo. Aquí lo tenemos. Y voy a presentaros el Envivo con el cual realicé la investigación y los resultados. Como explicamos, el Envivo nos sirve... Un segundito. ¿Cristina pasa algo? ¿Se me escucha? Es que no tiene la pantalla compartida, Carmen. Ah, perdonad. Vale, perfecto. Vale, vale. Es que como no me meto en el chat, pues no me había dado cuenta. Errores de principiante. Un segundito que lo voy a compartir. A ver, presentación, toda la pantalla. A ver. Perdonad. Ahora voy a probar. Por lo tanto, no habéis visto nada, ¿no? Bueno, pues como había presentado el borrador del artículo que no se ha publicado todavía, pues aquí lo tenéis. Aquí se ve el título, que es lo que he estado comentando. ¿De acuerdo? Ahora sí se ve, ¿verdad? ¿Todo ok? Eh, un momentillo que ahora sí, sí. Ahora sí, ¿no? Vale, estupendo. Ahora sí. Cualquier terminador, lo paso así rápido porque todavía no está publicado. Esperemos que en un tiempecito se envíe. Bueno, pues entonces ahora sí me voy a Envivo. Mirar. El otro día, quien estuvo, no sé si aquí ha estado todo el mundo en nuestro curso taller del martes, explicamos nuestro Envivo para hacer revisiones sistemáticas. Es decir, todo lo que volcábamos en Envivo eran artículos de investigación. Que ahora si queréis os puedo mostrar el ejemplo de ese Envivo de artículos de investigación. Nosotras hemos seguido el mismo proceso, que para hacer una revisión sistemática, es decir, volcar toda la información en Envivo, de artículos en este caso, pues para nuestro Historia de Vida hemos volcado las entrevistas que le hacíamos al director, en mi caso, y a la directora, en el caso de Cristina. Aquí podéis ver, mirar, todas las entrevistas transcritas, porque todas eran grabadas con el móvil. Yo, por ejemplo, grababa con el móvil, no tenía grabadora. Y entonces, todas las entrevistas eran volcadas. Mirar, voy a ir abriendo, una por una. ¿Veis? Todas las entrevistas son volcadas aquí, en Envivo. Algunas más largas, otras más cortas, casi todas de una hora y media. Vale. ¿Veis? No voy a ponerme en todas, pero... Y me preguntaréis, es una historia de vida y aquí veo, pues, que pone a lo mejor entrevista a una monitora escolar o entrevista a una orientadora. El enfoque que yo le pongo, y me gustaría explicarlo para que así entendáis por qué hay más personas que no solo el director Alberto, es porque mi tesis doctoral versa sobre la construcción de una identidad y esa construcción de la identidad de un líder escolar no se construye solamente para uno mismo, sino que también se construye para los otros. De ahí el matiz de no solo preguntarle sobre la identidad al director, sino que preguntarle a todas las personas que le rodean. En mi caso, he estado durante dos cursos acudiendo al centro, periódicamente, y en ese centro tenía entrevistas biográficas con mucha profundidad al director Alberto, pero también, pues, me iba al pueblo, a la concejala de educación, a preguntarle sobre cómo se construyó esa identidad de Alberto y cómo llevaba ese liderazgo, ¿no? Y cómo ejercía la dirección escolar. Bueno, pues entonces aquí, como veis, están las entrevistas, que son los documentos. En este caso son entrevistas y en el caso de revisión sistemática, pues serán los documentos, los artículos de investigación. Y ahora nos iríamos, voy a pulsar los nodos para que veáis todos los nodos. Mirad, los nodos son como las categorías, el análisis, ¿no? El análisis de información. Como ya se explicó, nosotros hacemos un análisis emergente. ¿Qué quiere decir emergente? Pues que directamente de nuestra lectura de la entrevista o lectura de artículos, vamos sacando información. Imaginaros, ¿no? Pues yo hace aproximadamente 6 años, empiezo un movimiento, tal, 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 ¿no? Pues yo cogería y digo, pues esto pertenece al nudo, tal. Ahora voy a hacer un en vivo en blanco para que veáis cómo lo hemos ido haciendo. Como podéis observar, imaginaros, aquí características de Alberto, ¿no? Pues veis que hay 49 referencias. Es decir, este nodo se repite en el tiempo, se repite en todas las entrevistas. ¿Veis? Aquí, los niños, este nodo, pues está 20 veces, tiene 7 referencias. Es decir, es un nodo que se repite, por tanto, es importante luego para nuestro resultado. Bueno, dicho esto, ahora os mostraré algunos ejemplos de lo que se puede hacer en vivo, aunque yo específicamente no lo he utilizado y Cristina tampoco, pero puedo mostraros algunos ejemplos de lo que se puede hacer con en vivo, como búsqueda de palabras, por ejemplo, imaginaros que yo en una de las entrevistas de Alberto, del director, quiero saber qué palabras son las que él más utiliza, ¿no? Pues entonces el programa en vivo nos deja conocer qué palabras se repiten en esa entrevista. O no solamente en una entrevista de Alberto, sino pues a lo mejor en general, en todas estas entrevistas, que es la palabra que más se repite, ¿no? Y tiene importancia. Igualmente, en el caso de la revisión sistemática, cuando estábamos hablando de la revisión sistemática, poníamos todos los artículos y podemos buscar qué palabras son las más importantes y las más representativas. Pues es una cosa que es curiosa y nos deja hacer en vivo. Antes de irme a la explicación de esas curiosidades, voy a mostraros cómo comenzar a hacer un en vivo desde cero. No nos da tiempo a hacer un estudio, no voy a volcar todos los datos, pero para que veáis más o menos cómo se puede abrir un en vivo y cómo lo hemos ido haciendo nosotros. Bueno, ya tengo aquí abierto que antes he abierto el programa en vivo y le daríamos a proyecto en blanco, ¿vale? Nosotros aquí vamos a poner historia de vida, imaginaros, ¿no? Vamos a poner y hemos comenzado con nuestro estudio. En este caso ya tendríamos todas las entrevistas que necesitamos, ¿no? Para comenzar con el trabajo. Bueno, o podemos empezar, también eso es otra, que no tenemos por qué tener todos los documentos, los archivos, por ejemplo, imaginaros que tenemos, hemos empezado en el estudio de campo y tenemos una entrevista, pues nosotros ya la volcamos en vivo y podemos analizar esa entrevista y ya la tenemos hecha. Entonces, lo podemos hacer como queramos, teniendo todas las entrevistas o simplemente ir poco a poco en el proceso. Yo, es verdad que personalmente, una vez que tenía todas las entrevistas, que habían sido devueltas, ¿no?, validadas, porque esas otras, todas las entrevistas tienen que ser validadas por la persona a la que entrevistas, ¿no? Para esa validación que es tan importante. Pues, hasta que no tenía todas las entrevistas de todos los sujetos participantes, no lo volqué en el vivo, ¿vale? Eso es personal, yo lo hice así. Mirad, aquí hay ahora mismo un proyecto en blanco, que se llama Historias de Vida. Aquí tendríamos los documentos, que no tenemos ninguno, os imagináis. Vamos a meter documentos. Si veis que voy muy lento, que esto sabéis, el proceso es que sabéis hacerlo, pues pasamos, ¿vale? Mirad, que Cristina me avise. Cristina, si veis que por el chat esto se lo saben y pues lo saltamos, ¿vale? No, no, bueno, yo creo que está bien que lo ponga, está bien, ¿sabes? Bueno, yo pienso que sí, ¿no? Para que la gente que no lo conozca, aquí dicen que no lo saben, así que, bien, perfecto. Es que como han tenido, sé que habéis tenido otro curso de N vivo, que yo desgraciadamente no llegué a tiempo y no lo vi, porque no pude ese día conectarme, pues, bueno, pero nunca viene mal un refuerzillo, ¿no? Claro, claro. De acuerdo, bueno, pues, entonces, para no liarnos, vamos al principio. Texto en blanco, N vivo en blanco, de cero, no tenemos nada. Lo primero de todo, ¿qué nos interesa? Tener los archivos, ¿no? Sean entrevistas, sean artículos, pues, vamos a volcarlos. Nos iríamos a files y nos iríamos a nuestros datos. Siempre es bueno tener nuestra carpeta, ¿vale? Yo he creado una carpeta que se llama curso de historias de vida, ¿no? Cada uno, pues, tendría su archivo donde más. Y cuidado con eso, ¿eh? Porque como ya tenemos tantas cosas en el ordenador, muchas veces no nos damos cuenta. Hay que guardar bien las cosas desde el principio, porque si no es un desastre. Y me aplico, me intento aplicar lo que estoy diciendo porque es verdad que muchas veces dices, pero, ¿dónde puse yo la entrevista? Porque, claro, también es como ha dicho Cristina, son durante dos años de investigación, imaginaros, pues, las primeras entrevistas con la última entrevista. Es que no sabes dónde están. Hay que ser para eso muy sistemático y tener las cosas ordenadas. Es un consejo que doy, ¿no? Y que me tengo que aplicar. Mirad, aquí tengo las entrevistas de Alberto. Bueno, voy a enseñaros las entrevistas de audio. Mirad, aquí tengo las entrevistas de audio. Sé que hay programas para transcribir, ¿vale? De audio a escrito. En vivo, en sus versiones más buenas, ¿no? Nosotras que nos quedamos en la pro, te puedes transcribir incluso, ¿no? Pero es verdad que no tengo yo esa licencia, ¿vale? Yo directamente iba audio por audio transcribiendo las entrevistas. Vale, entonces el resultado está aquí, esta entrevista. Mirad, se pueden coger todas a la vez y seleccionamos e importamos, ¿vale? Pues aquí tendríamos ahora mismo todas las entrevistas. ¿Veis? Aquí cero código y cero referencias, puesto que todavía no nos hemos puesto a leerlas. Vale, pues digo, mira, ya tengo las entrevistas de Alberto que le hice a Alberto. Ahora nos vamos a las entrevistas de los otros, ¿no? Lo que os he explicado. Yo no solamente me quedé con Alberto, sino que le pregunté a los demás, a la cocinera, incluso, a la concejala. Entrevisté al representante de Guadalinfo, del pueblo, a la inspección, a la monitora escolar, a la orientadora, a una docente, ¿no? Varias docentes. Al profesor de PT, a los representantes de AMPA, de las familias y la secretaría. Para no quedarme sin ningún dato, ¿no? Esa validación y esa mirada. Vale, pues importamos. Vale, aquí tendríamos ya todos los archivos, como lo habéis visto antes. Todos los archivos antes estaban analizados y ahora mismo no tendríamos ese análisis. ¿Veis? Ahora parece lo he hecho rápido, pero esto tiene su tiempo, porque transcribir todo, validarlo, lo que he explicado antes, tiene su tiempo. Pero mira, aquí empezaríamos, ya tenemos todo. Por eso Nene Vivo te lo guarda, ¿veis, no? Se puede hacer sin programa. Sí, podríamos analizar sin programa. Pues como yo, por ejemplo, lo hacía al principio, en el TFM, que ya empecé con entrevista, pues ¿cómo lo hacía? Abría un web y ponía etiquetas, por ejemplo, subrayaba con color verde, después con color rojo y al final liaba una de colores que no me enteraba. Y yo decía, venga, pues mi código es, imaginaros, la importancia de los niños, ¿no? Pues lo ponía de color amarillo. Y luego en otra entrevista y no me acordaba y lo ponía de color verde. Pues ya lo hemos liado. Es decir, ¿se puede hacer sin el programa? Sí. El programa te facilita muchísimo la vida también. Nosotros siempre recomendamos el programa para todo. Bueno, pues seguimos. Nos vamos a nodos. ¿Veis? No tenemos ningún nudo. Los nodos se pueden crear. Imaginaros que nosotros decimos, mira, en mi investigación es que me importa mucho la importancia que tienen los niños y cómo lo ve el director. Imaginaros que yo ya parto de esa base, o sea, de esa pregunta de investigación. Pues yo puedo crear mi nodo. Aquí creo el nodo de cero. Es decir, yo todavía no he analizado nada. Imaginaros. Niño. ¿Vale? Vamos a poner niño. ¿Qué lo tengo creado? ¿Por qué lo tengo creado? Porque no parto de la emergencia de esos datos, sino que parto de mi conocimiento previo. En este caso, yo, bueno, y mi compañera Cristina no lo hemos hecho así. Nosotros partimos siempre de la emergencia de los datos. Es decir, leemos cada una de las entrevistas y sacamos esos nodos. ¿Vale? Pero para que, os he mostrado el ejemplo para que veáis que no tiene por qué ser emergente. Puede ser, en este caso, que yo lo he creado antes con mi conocimiento previo. O yo quiero que me salga eso. O a lo mejor, imaginaros, nosotras hicimos entrevistas abiertas, ¿no? Entrevistas biográficas. Cuando es una entrevista biográfica, pues podemos tener un guión, a lo mejor, en las primeras tomas de contacto. Pero luego no. Pero, claro, a lo mejor, en otros casos, en otras investigaciones, en otras áreas, pues podéis llevar una entrevista estructurada. Entonces, sabéis perfectamente qué vais a preguntarle a los entrevistados. Pues, en ese caso, a lo mejor se puede crear el nudo directamente, ¿no? Bueno, pues, nosotras no. Nosotros partimos de la emergencia de los datos. Vamos a dar a la entrevista 2. Imaginaros, ¿no? Leo el primero, para que veáis. Que siempre lo hago al azar, pues, esta vez voy a leerlo. Bueno, Alberto, ¿no? Esta entrevista dice, puede ser cierto que yo nací en Barcelona y estuve allí hasta los 4 años. A lo mejor, bueno, veis que a lo mejor hay hasta falta. Esto debería estar bien, pero bueno. A lo mejor el hecho de cambiar el primer año, yo estuve en la guardería y allí luego, tatatatatatar. Digo, ¿aquí de qué me está hablando, Alberto? ¿De qué me está hablando este director? Me está hablando de su infancia, ¿verdad? Pues, yo digo, creo mi nodo, ¿vale? De historia de vida. Imaginaros, ¿no? Porque esto es de su historia, de su vida. Historia de vida. Y yo puedo crear un subnodo que se va a llamar infancia. ¿Vale? Puedo volcar esta información. Y digo, esto es de su infancia. Y borro. Bueno, es que ahora mismo. Y esta información. Bueno, ahora mismo no. Pero eso se borraría, ¿no? Y entonces, aquí veo. Historia de vida. Su infancia. Porque, claro, la historia de vida de Alberto me va a contar, pues, desde su niñez. Desde que nace. Me cuenta desde que nace. Qué es lo que va haciendo a lo largo de su vida. Qué le ha influido. Qué personas importantes tienen en su vida. Entonces, yo, ese nodo de historia de vida, yo voy creando aquí infancia. Luego, a lo mejor, puedo crear otro nodo. Voy para atrás. Vuelvo para atrás, ¿vale? Para entrevistar a Alberto. Aquí pone, luego tuve muy buenas maestras. Tenía a mi abuela. Que era una cuenta de cuentas extraordinaria. Pues, ¿aquí qué está pasando, no? Aquí. Pues, que siga hablándome de su niñez. De su infancia. Pues, ¿qué hago? Pim. Otra vez lo vuelco. ¿Vale? No lo estoy haciendo de forma rigurosa. Pero, más o menos, por encima. Mirad. Yo aquí, esto es un truco que aprendí ya luego, más tarde. Veis que digo, uy, ¿qué he metido en el nodo? ¿Y qué no he metido en el nodo? ¿No? Pues, me voy a aquí y pincho todo lo que he metido. Mirad. Ya sale subrayado. Pues, ya digo, ah, esto no lo tengo que pasar a ningún nodo porque ya está metido en el nodo. ¿Veis? Seguimos. Imaginaros. Vamos a ver. Voy a ver otro ejemplo que no sea infancia. Aquí, a Ancerraje Valderrubio. ¿Qué estaba buscando? Perdonad, es que no me sé las entrevistas de memoria. Estaba buscando. Mira, esto es que me cuenta, ¿no? Cómo él pasó de, cuando aprobó las oposiciones, ¿no? El director, pues, fue de un centro a otro centro. Pues, entonces, eso, por ejemplo, ¿qué es? ¿Qué nodo le podríamos poner? Pues, imagínate, transición a la dirección, por decir algo, ¿no? Yo ahora mismo, ahora mismo, seguramente esos nodos no los puse, ¿no? Pero, pues, transición a la dirección, pues, cogeríamos aquí, lo estoy diciendo también un poco por decir, ¿vale? Lo pongo aquí y dirección. Imaginaros, ¿vale? Ok. ¿Veis que yo quería poner? Uy. Infancia, aquí, dirección. Lo arrastraría y lo metería aquí dentro. Pero, esto me está dejando como una mentirosa. Ahora, perdona, es que muchas veces cuando quieres que funcione algo no funciona. Mirad, ya, en historia de vida en mi nodo, ya tengo mi subnodo, que es dirección, infancia. Bueno, no me voy a enrollar más en esto. ¿Habéis visto lo sencillo que es? Tú vas leyendo, te va sonando, dices, pues, este código me puede interesar y lo voy poniendo. Quiero decir, lo que quiero deciros es que, a lo mejor, los nodos que tú has puesto al principio, una vez que transcribes y analizas todas las entrevistas, puede que rectifique o puede que un nodo se complemente con otro. Pues, lo pongo. Esto, lo que quiero decir con esto es que no es estático, ¿vale? Que los nodos pueden ir variando y tú puedes ir dándote cuenta que, a lo mejor, pues, hay un nodo que ni siquiera se repite en otras entrevistas, pues, directamente, a lo mejor, lo elimina o lo mete en otro lado, ¿vale? Que esto juega, pues, contigo. Tú vas jugando con estos nodos. Mirad, ¿qué más puedo contar? Ah, lo que he dicho antes de las curiosidades. Voy a hacerlo con este mismo porque ya tenemos todos los datos. Imaginaros que digo, yo quiero saber qué palabras se repiten. En este caso, yo no lo he utilizado, ¿vale? A lo mejor en otras investigaciones es interesante. Pero lo voy a mostrar porque está chulo. Yo tengo aquí todas las entrevistas de todos y digo, uy, ¿qué palabra se repetirá? Lo típico nube de palabras. Pues, hacemos. Ahora no lo encontraré. Seguro. A ver, explorar. No. Sí, era explorar. Bueno, ahora no lo voy a encontrar. Carmen, está en inglés. Vosotros lo podéis descargar en español, pero yo no sé por qué no tuve esa opción y se me puso. Ah, Word Frequency. Sí, es Word Frequency para ver la frecuencia de la palabra. Gracias, menos más que estás aquí. Es verdad, es verdad. Gracias, Quintina, menos más que estás aquí para ayudarme. ¿Veis? Tres letras, nada más. Pues, me van a salir cosas que no son interesantes, como qué, los, una, con, pues no me interesa. Vamos a poner las palabras, a lo mejor que sean cinco letras. Bueno, me siguen apareciendo los por qué, los entonces. Eso lo obviamos, ¿vale? Hay una opción que es obviarlo. Pero, ¿qué es interesante? Pues mirad, ya palabras como director, que veis que se repite, tiene frecuencia. Palabra como, a ver, como alumnos. Vamos, vamos a poner seis. Esto ya es jugar, ¿vale? Esto, por ejemplo, yo no lo he hecho en la investigación, pero es para que veáis que tenéis esa opción. Vamos a buscarlo. Pues mirad, con seis ya nos va saliendo otra cosa. Alumnos, educación, escuela, persona, proyectos, ¿no? Esas ya son palabras, pues mira, son interesantes, nos pueden decir cosas. Aquí le damos a la pantallita y mirad. La típica nube de palabras que incluso nos puede aportar, ¿vale? Para un tipo de investigación que vosotros queráis. ¿Veis? Aquí el porqué este nos sobra, ¿no? Pero, bueno, es porque tampoco me ha hecho falta hacerlo. A lo mejor en otro tipo de investigación salen otro tipo de elementos que sí nos interesa. Bueno, pues yo creo que aquí he intentado dar algo de pista de cómo nosotras hemos ido haciendo las transcripciones. Perdón, más que transcripciones, que es el análisis de información y la codificación emergente. Estas son las palabras técnicas, ¿no? Hemos hecho el análisis y la codificación. Preguntaréis a lo mejor que luego, después de esto, ¿qué pasa? Después de esto, ¿qué está pasando? Pues mira, yo me voy a ir a la historia de vida que yo tengo, la mía, ¿no? La de los nodos. No, esta no es. Aquí, la de los nodos, la que yo tengo ya analizada. Pues mira, yo, por ejemplo, para construir mis resultados, ¿no? Para la importancia de mi artículo, vamos, el todo del artículo, ¿no? Pues yo iba diciendo, oye, ¿qué me sale de características de Alberto? Pues entonces yo cojo mis nodos, de eso cada uno, ¿no? Cada investigador se adapta a su forma. Entonces yo cogía todos mis nodos y me lo llevo a un Word, ya lo analizo y ya redacto el informe, ¿no? Redacto el informe. Así sería más o menos como nosotras trabajamos con N vivo. Tanto si es con historia de vida, que lo estamos dedicando ahora, porque es el potencial de la tesis, o como previamente hicimos con la revisión del sistema, un conocimiento y ese marco teórico que tienes que hacer en todos los artículos de investigación, incluidos en nuestra historia de vida. Es decir, el marco teórico, pues lo construíamos a través de esa revisión sistemática y luego nos daba la historia de vida, el trabajo... Y con esto le voy a dejar nuevamente la palabra a mi compañera Cristina en la historia de vida. Que es un método que sí podamos utilizar en la época de confinamiento en la que estamos. Porque esto que hemos explicado y que he explicado yo específicamente con N vivo, es lo que habíamos hecho previamente. Es decir, si tocan confinamiento, pues estupendo, ¿no? Porque ese análisis de información lo tenemos que hacer en casa, ¿no? Con el N vivo. Pero a partir de ahora, y es lo que Cristina va a explicar, es... Vale, vosotros habéis ido al campo de estudio y habéis entrevistado a los directores, pero ¿cómo lo hacemos ahora mismo? Si no tenemos esos datos, esos documentos, ¿cómo hacemos eso? Cristina, te doy la palabra nuevamente, ¿vale? Perfecto, Carmen. Pues si puedes quitar la presentación, porfa, para que yo pueda compartir. Sí, sí, voy a quitar. Ya la he quitado, ¿vale, Cristina? Perfecto, Carmen. Gracias. Y corto el micro, ¿vale? Muy bien. Luego vuelvo. Vale. Bueno, lo primero de todo es que se ha quedado la página bloqueada de Carmen. No sé si estáis viendo ahora mi PowerPoint. Voy a mostrarlo, ¿vale? ¿Sí? No. No se ve. Vale. Mira, ¿ahora se ve? No. Vale, vale. Cristina, no se ve todavía. Ahora, ¿no? Se oye regular. No. Un momento más. Ahora. Vale. ¿Ahora? Ahora aparece, ahora aparece, Cristina. Sí. No. ¿Ahora? Sí. Vale. Muy bien. Pues comienzo. Si acaso hay algún problema, que Carmen ha hecho el teléfono, ¿vale? Porque, o sea, el teléfono es el micrófono, perdón. No sé si me lo diga. No sé si se me escucha bien. ¿No? Sí, ¿no? ¿Ahora? No. ¿Se me escucha bien? Sí, se oye. Vale. Perfecto. Si acaso vuelve a haber algún problema, pues me lo comentáis. Bueno, tras esta explicación de cómo nosotras realizamos nuestro análisis de resultados, ¿no? Entonces, introducimos ahora la alternativa metodológica que se titula Digital Storytelling. Digital Storytelling, nosotras podríamos definirla, ¿no? Una definición muy personal, después de habernos publicado en el campo, ¿no? Siempre lo decimos, es una definición personal. Pero yo creo que podría ser la progresión que tiene la historia de vida en estos tiempos, ¿no? En estos tiempos en los que no podemos acceder al campo. Entonces, en la Digital Storytelling, al igual que en la historia de vida, tienen como propósito acercarse a esa parte humana e íntima de los sujetos y estudiar a través de la historia, pues, sus experiencias vitales y cómo éstas han influido en sus actuaciones, en su comportamiento, en sus significados, en cómo ellos establecen los distintos significados al mundo que les rodean. Que hace unas semanas, por supuesto, este mundo ha cambiado, ¿no? Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, la Digital Storytelling cobra mucho interés. Porque podemos analizar los significados que las distintas personas, ¿no? Los distintos grupos, en este caso los grupos que nos interesen, atribuyen, ¿no? Los significados que estos atribuyen al mundo actual, que es cambiante y que ahora, más que nunca, tiene otras características muy distintas. Entonces, son numerosos los estudios que utilizan Digital Storytelling para acercarse a este análisis identitario, ¿vale? Y comprender mejor, pues, la realidad social. Entonces, bueno, a continuación mostramos un posicionamiento muy claro y que desde el propio, ¿no? Desde nuestra propia experiencia sobre la Digital Storytelling como alternativa para investigar con historias de vida en tiempos de COVID-19. Así lo titulamos y, además, animamos a todas las personas que ahora se sienten sin un horizonte en la investigación por las distintas circunstancias, pues, animamos a que utilicen este método para, bueno, para guiar a su investigación. Comenzamos explicando qué son las Digital Storytelling. Traducido al español serían narraciones de historias de vida digitales, o historias digitales, mejor dicho, ¿no? Hemos añadido a algunos de los autores, ¿no? A algunos autores que crean definiciones, como veis, muy actuales, porque es un método muy actual sobre qué son las Digital Storytelling. Aguilera y López, ¿no? Dicen que es un proceso de creación de medios digitales de un formato muy corto, porque siempre suele ser a través de vídeo, aunque veremos que luego hay otros recursos, ¿no? Para compartir aspectos de la vida de un individuo o de una comunidad o de un grupo, ¿no? Rolando dice que es un elemento crítico. ¿Por qué? Porque no solamente hacer un vídeo o un recurso digital para expresar nuestros sentimientos, nuestra identidad, sino que es también un elemento de conciencia, un elemento de realzar el poder, es decir, es un elemento poderoso para la estructura de poder, ¿no? Para representar, pues, aquello que nosotros queremos y nuestra propia identidad. Entonces, es un elemento político, incluso podríamos decir. Y Lambert y Gerser, en 2018, realizaron un estudio sobre también la Digital Storytelling, en la que la definían como una metodología participativa, ¿vale? Que lo que hace es realzar las voces, ¿no? Realzar las voces de los individuos de una manera que nunca se había hecho, ¿no? Porque siempre hemos estado acostumbrados a hacer una investigación, pues, muy presencial y los resultados siempre han sido recogidos de manera presencial, con el contacto humano, pero aquí se recoge las voces de una manera nunca antes realizada. Lambert, decir que es el fundador de esta metodología, de hecho, si tenéis interés en esta metodología, luego podemos, a través de correo o alguna plataforma, mandaros muchos artículos sobre Lambert, que es el referente en Digital Storytelling. ¿Cómo vamos a realizar este taller, no? Porque así queramos que sea, queramos que sea un taller práctico para explicaros cómo se puede hacer una investigación con Digital Storytelling. Lo primero de todo, vamos a decir cómo podría ser la elección del caso o los casos de Digital Storytelling, ¿vale? ¿De qué manera lo escogemos? ¿De qué manera planteamos esta investigación? Seguidamente, pues, nos viene otra pregunta, ¿vale? Ya sabemos qué destinatarios van a ser o cuál va a ser nuestro tema, ¿de qué manera? Pero ahora, ¿cómo recogemos la información? Es una pregunta bastante interesante debido a que todo debe quedar concentrado en la web, ¿no? Es así. Entonces, ¿de qué manera distintas investigaciones han recogido la información cuando han hecho Digital Storytelling? Otro también de los procesos más relevantes es el análisis de información. ¿De qué manera analizo lo que ya tengo? Cuando ya he recogido todos los datos, cuando el producto ya está realizado, ¿cómo analizo esa información? Veréis que es muy amplia, que hasta difícil, ¿no? Porque es algo a lo que nunca hemos enfrentado. Aquí en este curso vamos a intentar dar algunas directrices, pero por supuesto también decir que hay inmensidad de formas de analizar, inmensidad de formas de recoger. Nosotros vamos a mostrar las que nos han parecido más interesantes y las que también conocemos. Por supuesto, puede haber muchísimas más, ¿no? Y, por último, otro de los puntos más importantes son las cuestiones de validez de la investigación, que hay que tenerlas muy en cuenta y que luego son muy solicitadas para publicar. Es decir, ¿por qué este estudio tiene validez? Daremos algunas directrices que distintas instituciones y distintos proyectos están dando sobre esta investigación y la ética de la investigación. No podemos olvidar que estamos investigando con personas y, por tanto, debemos basarnos en unos principios éticos. Principios éticos porque no estamos... Porque, además, en este caso en el que utilizamos digital storytelling para investigar, más que nunca estamos haciendo público o pública vida y aspectos íntimos de las personas que, por supuesto, deben de tratarse con honestidad y con responsabilidad, ¿no? Entonces, el último punto, a pesar de ser último, creo que es el más importante y el que más en consideración hay que tener ante todo. En cuanto a la elección del caso, fijaros que hacemos un remix porque así creemos que debe de ser entre cómo debe de plantearse la elección del caso tanto en digital storytelling como si hiciéramos una historia de vida. Y lo cierto es que cuando hacemos una historia de vida o una narración de vida, lo principal de todo es que escojamos un caso que contribuya realmente al campo que queremos investigar, ¿no? Es decir, no cualquier caso vale. Es decir, no podemos... Porque queremos investigar con una directora, por ejemplo, en nuestro caso, coger la primera directora que encontremos en un centro y hacerle una investigación. No, ese caso debe tener unos requisitos, ¿no? Y eso es lo que le da también validez al estudio. Es decir, quiero hacer la historia de vida de esta persona o quiero hacer una digital storytelling de esta persona o de este grupo porque tiene unas características de interés en nuestra investigación. Y eso, además de ser un requisito, también otro de ellos es el gran grado de compromiso que tiene que haber, tanto por nuestra parte como por la parte de los investigados. Es decir, yo tengo que tener un grado de compromiso cuando me enfrento a una investigación, pero a la vez tengo que contar con investigados, es decir, personas que quieran participar, que también muestren ese compromiso porque si no, no se estaría haciendo un desarrollo secuencial de la investigación y en cualquier momento la investigación puede cortarse. Entonces, esos dos principios son fundamentales. Bueno, por supuesto, otro de los requisitos para la elección del caso es la buena predisposición, el tiempo suficiente para realizar la investigación y que haya un marco social y óptimo para establecer ese diálogo. Entonces, lo que esperamos en este diapositivo además son los plus que debe tener un digital storytelling, ¿no? Y es la posibilidad de una conexión adecuada a internet o a medios telemáticos, es la accesibilidad a la publicación de su propia vida de manera visual. En muchos casos, como veréis, ahora lo vamos a ver, la publicación visual de la historia de vida es requisito para que la investigación pueda ser visible y constatable. Entonces, debemos de contar con personas que den ese consentimiento. Luego, que tanto los investigados como los investigadores tengan conocimientos mínimos tecnológicos para la elaboración de este material visual. Y también, pues, la disposición, ¿no? Que tanto el investigador como el investigado tengan medios digitales como ordenadores, computadoras, cámaras de vídeo, en fin. Lo mínimo, ¿no? Para poder establecer ese proceso digitalizado. Ahora, ¿de dónde, no? El proceso de recoger información, ¿de dónde? ¿Dónde capturamos esa historia? Pues, mirad, hay infinidad de formas de hacerlo. Reunión y talleres grupales. En este caso, pues, reuniones, como por ejemplo la que estamos haciendo ahora mismo, ¿no? En la que nosotros expresamos, imaginaros, ¿no? Hacemos una reunión para expresar cuáles nuestros sentimientos, como los torandos, imaginaros, sobre el COVID-19, ¿no? Pues, hacemos unos talleres grupales, de expresión de sentimientos, de tal, y todo eso al final puede desembocar en una digital storytelling, es decir, una creación de vídeos conjuntos para expresar nuestros sentimientos. También a través de redes sociales, es decir, ahora explicaremos un artículo que además nos pareció muy curioso, en el que a través de Twitter se realizó una digital storytelling, a través de una, del relato de un acontecimiento que estaba sucediendo en la parada de Metro, y de cómo los usuarios de Twitter reaccionaron a ese tweet. Es muy interesante, ahora también daremos la referencia, y fijaros que son cosas que ahora mismo desde un ordenador puede llevarse a cabo. También hacer una convocatoria de propuestas, es decir, nosotros desde nuestra investigación, pues, convocar una propuesta sobre expresar a través del vídeo cómo vamos a tragar el COVID, ¿no? Cómo los estudiantes están llevando este tiempo de confinamiento y a través de ahí, pues, plantear una investigación. Plataforma internet, cursos de formación, proyectos, grupos focales, en fin, hay infinidad de formas de capturar esa historia. Aquí lo que se requiere, por supuesto, es la creatividad, ¿no? La creatividad que tenga el propio investigador, la innovación. También creo que la vocación, ¿no? Es decir, a veces el capturar historias no te viene de repente, así, en un chasquido, ¿no? Sino que tienes que estar mucho tiempo ideando cuál sería el interés de la historia, ¿no? Lo que sería de interés para este tiempo. En fin, es algo más personal. ¿Cómo se ha realizado la recogida de datos en algunos artículos? Pues, fijaros, aquí traemos un artículo. Todos los artículos que traemos aquí, quiero, vamos, yo quiero resaltar que son de revistas de impacto. Es decir, son revistas recogidas en SJR y en JCR. ¿Por qué quiero expresar esto? Pues, porque para que veáis que es una investigación válida, una investigación que se recoge en revistas de impacto y animaros a que, por supuesto, la utilicéis, ¿no? No sé, ya sé que es un poco equivocado ese planteamiento de lo publicable, de publicar, publicar, en impacto, que hay artículos que también son publicados en otras revistas que no son de impacto y son de gran calidad. Pero es cierto que en el momento en el que estamos también hay que sacarle productividad a nuestro trabajo, ¿no? Entonces, como una manera de animaros a utilizar este medio. Fijaros, aquí Aguilera y López, que también hemos estado hablando antes de estos autores, hicieron un estudio, en el que a través de la música y los vídeos digitales, los usuarios que participaron en esta investigación compartieron experiencias vivenciales, ¿vale? En este caso fueron estudiantes. Luego, este artículo, Darraiz, Darraiz y, bueno, otros muchísimos autores, lo que investigaron fueron la identidad ter y la identidad étnica a través de historias de vida digital. Pero, fijaros, yo ánimo mucho a que leáis este artículo porque lo hicieron a través del arte y salen resultados muy interesantes, muy bonitos y a aquellas personas que les gusta esa educación alternativa van a disfrutar mucho leyendo este libro. O sea, este libro, perdón, este artículo. Aquí, pues, bueno, a través de la digital storytelling, en un cantamento de verano, pues, un grupo, un grupo de campamento, expresó cómo había cambiado ese campamento su vida, ¿no? Qué experiencia habían creado entre ellos todos juntos, ¿no? Y también es muy interesante. En este caso, ¿no? En el de Chazán y Col, pues, bueno, se hace historia de vida a través de un taller, ¿no? De un taller y al final del taller, pues, se creó una digital storytelling. También es lo que siempre se suele hacer, ¿no? Y aquí, fijaros, aquí, en Defina y Core, se relata la historia de vida, de, bueno, la historia de vida, no, perdón, la narración digital que un usuario de Twitter realizó en una parada de metro, ¿no? Puso un tuit de una pareja que estaba rompiendo. Por eso a esto de Break Up Story, ¿no? Una pareja que estaba rompiendo su relación y se analizó tanto ese relato como la respuesta que los usuarios de Twitter habían realizado a este tuit, ¿no? Relatándolo como si fuera una meta-historia, ¿no? Eso es también otro método muy específico, cómo se había recontado la propia historia. Y aconsejo muchísimo que le haya este artículo porque es muy interesante y muy fácil de leer y a mí, personalmente, creo que es una investigación que, si se proyecta de esta manera, puede ser muy interesante, ¿no? Incluso en estos tiempos de confinamiento. Y este artículo de BookUp, pues, es lo mismo, una entrevista a través de, creo que si no me equivoco mal, a través de Skype, ¿no? En la que, bueno, pues, como hemos relatado una sobre historia de vida, pues, en este caso, a través de Skype, ¿no? En la que se trataba, pues, tanto la empatía como la humanidad. En fin, también es muy, muy, muy interesante. Algunas herramientas que ofrecemos aquí para hacer Digital Storytelling. Si decidís hacer Digital Storytelling, pues, mirad todas las plataformas que tenéis para llevar a cabo esta creación digital. Hay muchísimas. Y aquí sacamos del centro de Digital Storytelling, que es un centro que da muchos recursos para realizar esta investigación, los, las siete elementos más principales para enfocar nuestra Digital Storytelling. Como pone en el primer punto, lo principal de todo es que la perspectiva que el autor proponga sea interesante. Que se realice una pregunta dramática, es decir, una pregunta que engancha, es decir, ya que hacemos Digital Storytelling, tenemos que hacerla de manera interesante, ¿no? Pues, bueno, también que sea de contenido emocional y potente. También se habla de la economía, fijaros, la economía, es decir, que todo quede consolidado. Esta metodología es lo que trata de la cinta, sino a través de un recurso digital. Entonces, la economía del tiempo y la economía del contenido es muy importante, ¿no? Estoy diciendo algunas de las principales. Y, bueno, ahora Carmen comenta también ese proceso de análisis de información a través de la Digital Storytelling. Y, bueno, creo, no sé si habrá alguna duda. Supongo que Carmen, si ha habido alguna, la ha contestado. Y simplemente, pues, eso. Carmen, sí. Sí, estoy aquí. No te preocupes. Dejo de presentar. Estupendo. No han tenido duda por ahora, ¿vale? Ahora a lo mejor nos dicen cosas. Vale. Voy a intentar hacerlo rápido para que sea toda la pantalla. Vale. Voy a intentar que no me pase como antes, ¿no? Que me he ido. Bueno, han comentado alguna compañera que se cortaba mucho. Ay. Vale. Sí, Julia, sí tendremos oportunidad. ¿Se me ve en la pantalla? ¿Se me comparte? Cristina, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo, te oigo. Te oigo y te veo. Y se me ve la pantalla, ¿no? Sí. Ok. Pues, mira, sigo, ¿vale? Que es que hoy ha sido un poco cambio, pero, bueno, así no nos dormimos. Viene bien. Mirad, como ha comentado Cristina, la Digital Storytelling, yo a partir de ahora la llamo narrativas digitales, ¿vale? Porque es que yo la pronunciación no la llevo bien. Estoy intentando mejorar. Son muy interesantes en estos momentos, ¿no? En los que no podemos ir al campo, al campo de estudio. Entonces, lo hacemos, lo podemos hacer de esta manera, a través de las redes, ¿no? Como explicaba. Yo, nuevamente, mi punto es el proceso de análisis de información. Nos vamos otra vez a Ine Vivo, ¿no? Aquí lo que quería contar es que se puede hacer de la misma manera, es decir, codificamos las temáticas a través de las transcripciones de historia y bajo los principios básicos de teoría fundamentada. Aquí, Strauss y Glasser y Strauss son los pioneros de esta teoría fundamentada. ¿Qué quiere decir la teoría fundamentada? ¿Qué es la teoría fundamentada, no? Pues, un método de investigación en el que la teoría emerge de los datos. Es decir, antes, cuando yo estaba explicando en Ine Vivo, he estado diciendo la importancia que tiene y que nosotras lo hacemos en este caso así, que leemos, ¿no? Leemos los informes, los artículos en caso de revisiones y, en este caso, historias de vida, leemos las entrevistas y la codificación, los nodos no emergen, ¿no? Pues, por eso decimos que partimos de la base de la teoría fundamentada. Antes he dicho lo de emergente, datos emergentes, pero no he dicho ni autores, no, no me he ido a la teoría. Pero aquí, en este caso, sí me quiero ir a la teoría. Porque cuando yo estoy explicando y os comento que, que nosotros lo hacemos de esa manera, ¿no? Esa codificación emergente no es que me la haya inventado yo, ni Cristina. No lo he inventado, sino que viene de algo, ¿no? Viene de una teoría. Pues, en este caso, la teoría es fundamental. Queríamos dejarlo claro. Tanto en el curso anterior como en este, siempre hablamos de las bases de teoría fundamentada. No hacemos una teoría fundamentada pura, ¿no? Pero sí nos basamos en ella. Es que lo quería resaltar y quedar claro. Bueno, pues, imaginaros el ejemplo, ¿vale? De que nosotros estos días hemos querido hacer una narrativa digital de padres, de alumnos y de profesores, ¿no? Pensar que nos hemos reunido a través de Google Meet, de Zoom y hemos dicho, mirad, que nosotros queremos saber, Como investigadoras, queremos hacer una investigación cuyo propósito sea, cómo están viviendo en cada uno de esos sectores, el confinamiento. Estoy poniendo un ejemplo inventado, ¿vale? Entonces, le decimos, nosotros queremos hacer una narrativa digital, por lo tanto, nos tenéis que contar en 3 minutos un vídeo explicativo, con lo que queráis, a través del móvil, de un programa de internet como ha presentado Cristina. Nos tenéis que enseñar durante 3 minutos vuestra percepción del confinamiento. Eso ya hay imaginación al poder, ¿no? Nos van a mandar vídeos de todos los aspectos. Imaginaros, 10 profesores, cómo llevan el confinamiento, 10 alumnos y otros 10 maestros. Cada uno tiene sus perspectivas, ¿no? Según dónde viva, el contexto, etcétera. No me enrollo aquí. ¿Por qué os he puesto este ejemplo? Para que veáis que esos vídeos, diréis, ¿cómo lo hago el proceso de análisis? Pues, muy fácil. Igual, bueno, muy fácil tampoco, ¿eh? Yo digo muy fácil de explicar, pero no sería fácil de analizar. Imaginaros, yo en el otro caso tenía un audio, ¿verdad? Tenía un audio, yo he cogido y lo he transcrito. Que estaban algunos participantes diciendo cómo transcribo las entrevistas, cómo las... Vale, pues, en este caso, en vez de un audio, que yo transcribo en mi Word, en mi Word, en lo que queráis, pues, en este caso tendría un vídeo de 3 minutos. Pues, ese vídeo también se transcribe. Claro, un audio solamente a escuchar. En un vídeo vemos, escuchamos, percibimos, signos, ¿no? La simbología, lo que nos quiere decir, las imágenes. Pues, todo eso tiene que estar bien descrito. Entonces, una vez que describamos, incluso en el vivo, podemos subir y volcar no solamente un documento a Word, ¿no? Como hemos visto hasta ahora. También se puede subir audio y este vídeo. Entonces, este vídeo podemos hacerlo previamente en un Word, ¿no? Bueno, nosotros redactamos cómo vemos ese vídeo o directamente en en vivo lo volcamos y lo vamos analizando en en vivo, ¿vale? Bueno, quiero que quede claro una cosa, que no me pagan en en vivo, ¿eh? Que parece que estoy dando publicidad. Por eso, aquí hemos dejado otro programa, ¿no? Otro software que pueden utilizarse para este tipo de análisis cualitativo. Pues, en ESEI, en vivo, ATLAT, Aqua 5, Etnographic, Max, Pro, ¿vale? Hay diferentes medios, no solamente en vivo. Lo que pasa es que es el que sabemos manejar, bueno, o el que estamos intentando saber manejar y entonces, pues, el que presentamos, ¿no? Ha quedado claro que el análisis de información, antes de pasar a la siguiente diapositiva, que el análisis de información se puede realizar del mismo modo que transcribe una entrevista y la analiza, pero el vídeo, ¿vale? Igualmente, ah, que se me olvidaba, igualmente en el estudio previamente que os he enseñado antes, ¿no? Como ejemplo de en vivo. Yo, por ejemplo, iba por el cole, por el colegio, ¿no? En el que hacía la investigación y a lo mejor me llamaba la atención determinada pancarta de los niños, ¿no? Pues, yo hacía una foto y para mi cuaderno, un cuaderno de bitácora, el cuaderno de bitácora es en el que anotas no lo que oyes en la entrevista, ¿no? No lo que escuchas en la entrevista, sino a lo mejor lo que percibes, tus sentimientos, tus sensaciones. Pues, mira, hoy he estado en el centro, tú cuando terminas la sesión de visita al campo, ¿no? Pues, tú escribes, pues, mira, me he sentido bien, ha habido una pelea en el... Por poner ejemplos, ¿no? No tiene por qué ser eso. Y imaginaros que yo digo, pues, mira, esta foto me ha llamado la atención, esta imagen, ¿por qué representa tal? Entonces, esa imagen también la puedo analizar. De hecho, es bueno analizarla, ¿vale? Todo lo que veamos, todo lo que escribimos, ¿no? No solamente tenemos que quedarnos en la entrevista, sino fuera de la entrevista también hay cosas interesantes para analizar, ¿vale? Hoy he querido decir esto porque en el vídeo también salen imágenes. Pues, os podéis dar cuenta con esto que os estoy contando, que en la digital storytelling también hay imágenes, vídeos y se pueden analizar. Que no hay que tener miedo a ese análisis de un vídeo. Paso a la siguiente. Yo me he centrado en la diapositiva anterior en la historia de digital storytelling de vídeos, ¿no? Microvídeos. Normalmente se hacen así, pero hemos visto muchos, muchos artículos que estas narrativas digitales se extraen de otros medios, ¿no? Ha explicado la compañera Cristina cómo hay un artículo de Fina y Gore, que es muy, muy interesante, de 2017. Creo que sí, es de 2017, que ahora lo podemos dejar, que es el que ha recomendado que os podáis leer porque es muy interesante. Y es sobre cómo una pareja rompe y un tuitero, una tuitera, creo que es una chica, va retuiteando y el tuit se hace viral, ¿no? Entonces, en este caso no tenemos vídeo para analizar, aquí no estamos analizando un vídeo, un microvídeo, ni una entrevista. Aquí estamos investigando y analizando un tuit, ¿no? Y la retuit, el análisis de la respuesta y la historia recontada. Es decir, a mí como sujeto, ¿no? Como narrador en este caso, la que comentó que esa pareja estaba cortando en el metro, ¿no? Pues retuiteó, se convierte en la narradora, la narradora de una historia. Pero esa historia, cuando se hace viral, ¿no? Y cuando los demás comentan sobre esa historia, existen historias recontadas, ¿no? Es como, digamos, subhistorias. Pues este artículo, el que ha recomendado Cristina, va de eso, de cómo se analizan las historias que surgen de un tuit y cómo se van sub, como creando subhistorias, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo, no? ¿Cómo y qué examinamos? Pues examinaríamos los enfoques temáticos. Es decir, esta historia, ¿no? Esta historia que nos ha apuntado en un tuit, ¿qué temas ha tocado, no? ¿Qué temas a través de toda la... Que ha sido viral, ¿no? ¿Qué temas ha tocado y la gente que ha ido analizando, no? También el uso de los recursos semióticos, es decir, los signos que utilizan los humanos para comunicarse. ¿Qué signos han utilizado en esos twitters, no? En esos retuits. Y el marco de participación. Es decir, según qué plataforma, cómo han podido participar. Como veis, no solamente analizamos microvídeos, entrevistas, fotografías, sino que se pueden en esta... Nos da la oportunidad este tipo de metodología que es emergente, ¿no? Ahora mismo es nueva, está muy en auge, ¿no? De este tipo de narrativas digitales y que se puede hacer, además, no solamente de forma presencial, como estamos viendo, que se puede hacer también a través de eso, de las redes sociales, que es lo que estamos haciendo día a día. Bueno, pues imaginaros, un simple tuit de cortar a una pareja, pues no ha dado lugar a poder hacer este artículo de investigación interesante y que después nos sirva, ¿vale? Paso ya al último punto, que yo creo, a ver cómo vamos de tiempo... Vale, vamos bien. Paso al último punto, que como ha dicho la compañera Cristina, siempre, siempre es importante. Porque nosotros no podemos ir con una investigación a lo loco, ¿vale? Siempre tenemos que tener unas cuestiones de validez. Nos tenemos que basar en algo, ¿no? Y una ética. No nos vale todo. No podemos ir a una historia de vida, por ejemplo, e investigar al primero que nos encontremos. Y decir, oye, pues yo te entrevisto porque yo soy investigadora y que tengo que... No, ¿no? Tenemos que basarnos en una ética. Vale. Aquí se recoge en 4 puntos. El primero de ellos es extremar el cuidado en la recogida de información, incluyendo en el proceso una verificación de informantes, ¿no? Hay que tener cuidado con lo que he estado diciendo al principio, ¿no? Que no podemos... Que tenemos que tener ese cuidado y esa verificación de informantes. No podemos ir a lo loco. El segundo punto, tenemos que lograr una implicación y un compromiso que ha de ser asumido tanto por nosotros como investigadores y por los investigandos. Es decir, tanto por lo que estamos investigando como por nosotros mismos. Tenemos que adquirir un compromiso. Volviendo al ejemplo de los vídeos, ¿no? Imaginaros los vídeos estos de 10 vídeos de maestros, 10 vídeos de profesores y 10 vídeos de alumnos, ¿no? De cómo le ha ido el confinamiento, el COVID-19 y la situación esta. Pues tenemos que lograr un compromiso, que se lo tomen en serio. Y nosotros también. Es decir, no vale cualquier cosa, ¿no? No me puede mandar una persona y tomarse en serio y mandarme un vídeo de 3 minutos bien y otro que no se lo tome en serio. Y, ah, pues esto es por hacer. No, ¿vale? Tiene que tener una seriedad y se tiene que comprometer con esta investigación. No vale cualquier cosa. Vamos a intentar darle rigurosidad, ¿no? Porque muchas veces nos pasa que lo cualitativo, ¿no? Las palabras, la narración, puede llegar a la confusión, a lo subjetivo. Es que es subjetivo. Entonces, tenemos que ser rigurosos y tenemos que tener cuidado en ese sentido, ¿no? Vale. Por tercer punto, la necesidad de triangular, ¿no? Triangular a través de diferentes datos, fuentes o informantes. Os he comentado antes, en mi estudio caso en particular, por ejemplo, de historia de vida de Alberto, del director, como yo le he preguntado a las demás personas, cómo se construye su identidad, cómo, qué ven en ese director, ¿no? ¿Por qué es bueno? ¿Por qué es un buen director? Pues le he preguntado a más informantes para no quedarme con la historia de Alberto. O, por ejemplo, lo que os he explicado de la fotografía. Lo he sacado de más fuentes, no solo de la entrevista, sino de lo que yo he percibido en ese centro educativo. Pues eso he extrapolado a toda la investigación. Vale. O, bueno, me he ido a historias de vida, ¿no? Estamos en Digital History TV. En este caso, sería, pues, no solamente a lo mejor, imaginaros, no el otro ejemplo de los 10, 10, 10, porque ahí tendríamos ya más informantes. Ah, precisamente eso. Yo me quedo con 10 alumnos. Vale. Me puede interesar, ese a lo mejor es mi objetivo de investigación, que eso, conocer, ¿no? Esos 10 alumnos, cómo llevan su vida en el confinamiento. Le está costando adaptarse, le está costando su día a día, tiene un problema personal con, a lo mejor, su madre, su padre, son médicos, etcétera, ¿no? Pues, a lo mejor, con esa información de alumno, la completo con la información que me pueden dar los padres y la completo con la información que me puede dar el profesorado. Para tener esa vertiente y esa triangulación, ¿vale? Es un ejemplo, hay mucho. Y, por último, en un artículo de Spencer, de 2011, dice que para fortalecer la validez, tendríamos que centrarnos en el proceso, es decir, en el lenguaje, en el discurso, en el texto, que son los que revelan nuestra interpretación. Porque no deja de nuestro, cuando tú analizas, por ejemplo, el vídeo, el vídeo de Digital History TV, no deja de ser una interpretación del investigador. Pues, hay que tener cuidado con eso, hay que tener rigurosidad, ¿vale? Con esa interpretación del vídeo, por ejemplo, de Digital History TV. Existen, ¿no? Y lo hemos querido mostrar aquí para que vosotros lo tengáis en cuenta, unos criterios fijados por la colaboración internacional de la investigación sanitaria. Como en el curso pasado, veis que propusimos un, ay, ahora mismo no me acuerdo. Estuvimos hablando sobre, bueno, ahora si me viene a la cabeza es que yo, para eso se me olvidan los nombres, ahora si me viene a la cabeza o lo retomo la conversación, ¿vale? Existe una serie, lo que quería deciros, ¿no? Aunque se me haya olvidado la palabra. Veis que es de salud sanitaria, pero muchos investigadores, ¿no? Nos valen esos, por ejemplo, en este caso, esos criterios fijados de validez, los autores lo que hacen es extrapolarlo a su... Vamos, a lo que ellos investigan, ¿no? A sus áreas de investigación. En este caso, he querido poner aquí el ejemplo de SITER y otros de 2020 que extrapolan estos criterios a la Digital History TV, ¿vale? Es decir, que ellos se dedican en su artículo, que ahora podemos, si queremos, o Cristina lo va poniendo en el foro, ¿no? Este artículo trata solamente de la validez de los Digital History TV. Imaginaros la importancia, ¿no? Que hay solo un artículo dedicado a esa validez. En estos criterios que están fijados, fijados que he explicado anteriormente, ¿no? Los ICPHR nos vienen a comentar que existe una validez participativa, que esto ya lo hemos dicho tanto Cristina como yo, que si insiste en la participación activa de todos los participantes, esto es lo que yo comentaba, con que tienen que comprometerse, ¿no? Tiene que existir un compromiso. Para validar la participación tiene que existir ese compromiso. Vale, después existe una validación intersubjetiva, que es el grado de credibilidad y significatividad de la investigación por parte de los interesados. ¿Vale? Tiene que ser significativa. Luego nos vamos a la validez contextual, que se requiere de la investigación, que tiene que estar presente el contexto contextual. Es decir, si nosotros hacemos una digital historia de tele, os pongo un ejemplo aunque sea sanitario, ¿vale? Es que es el primero que se me ha venido. Pero bueno, como aquí estamos un poco ampliando la área, hay un estudio que habla de unas mujeres que han pasado el cáncer de mama. Y entonces los investigadores les piden que expliquen en un vídeo de unos 3-4 minutos, ¿no? Que expliquen cómo se han sentido en ese proceso, ¿no? Pues claro, tiene que estar en el contexto, la investigación, no vale cualquier, si por ejemplo estamos en Granada, en el hospital tal, ¿no? Pues tiene que ubicarse ese estudio ahí, no vale para otro, ¿no? Hay que contextualizar la validez contextual. Luego pasamos a la validez catalítica, que alude al grado en el que el investigador es útil para presentar nuevas posibilidades de acción en el campo de investigación. Es decir, la utilidad, yo hago esta investigación y sirve para algo, no sirve para nada, pues tiene que tener cierta posibilidad de acción, ¿no? Posteriormente. Después, en penúltimo lugar, está la validación ética, que se centra en la robustez y en la solidez de los resultados. Es decir, que los resultados se ajusten a la realidad, ¿no? Es lo que quiere decir esta validez ética. Y finalmente, una validez empática. Esta validez empática es muy importante en este tipo de vídeos. Ahora, bueno, se busca el potencial de la investigación para transformar la disposición emocional de las personas entre sí. De modo que se cree una mayor empatía y consideración. Vuelvo al ejemplo que estaba diciendo de las mujeres que tuvieron que hacer su vídeo de la superación y el proceso de cáncer de mamá, ¿no? Estos vídeos sirvieron incluso para las propias participantes que se veían unas a otras para animarse. Es decir, transformó, ¿no? Esta investigación ayudó a las demás a esos aspectos emocionales. Le sirvió para... Fue más allá la investigación, ¿no? Y sirvió para más cosas que su objetivo inicial. Dicho esto, de la validez, hemos visto la importancia de la validez, que hay estudios sobre la validez y cómo deberíamos de seguir esa validez. No, finalmente, voy a terminar con algunas sugerencias que se han ido, éticas, ¿no? Que se han ido utilizando en este tipo de investigaciones que hemos estado leyendo y que Cristina ha comentado. O, por ejemplo, yo con esta última que he comentado también, ¿no? Siempre hemos ido, desde que hemos empezado con el curso, sobre todo a partir de la Digital Storytelling, hemos estado mostrando ejemplos de este método en diferentes áreas, sobre todo en educativo, ¿no? Cuál es nuestro caso, pero mira, yo, por ejemplo, he venido y he enseñado uno de sanidad, ¿no? Vale. Es importante traer un formulario de consentimiento y publicación para obtener permiso de utilización de sus imágenes, de sus vídeos, de los propios participantes. Esto es importante porque, claro, estamos hablando de un vídeo que sale en sus caras, sus voces. Tenemos que siempre guardarnos a nosotros, tener cuidado, ¿no? Y tener ese formulario de consentimiento. Esto no se nos puede olvidar, ¿no? El consentimiento siempre es importante. Por ejemplo, en historias de vida también tenemos que tener un consentimiento de que, oye, pues te voy a grabar, después te voy a transcribir, puede salir tu nombre, si quieres, ¿no? Eso siempre es voluntario. Entonces, tengo que tener un consentimiento de los participantes. Pues, si cabe, en mayor medida, en este tipo de investigación de vídeo. Vale. Prestar atención a la utilización de música, ilustraciones, cualquier imagen visual. Hay que tener cuidado y decirle a los participantes, oye, la música tiene que, cuidado con la propiedad intelectual, ¿vale? Es decir, que vamos a intentar usar, que los participantes no usen para sus vídeos, sus microvídeos, pues, ilustraciones, imágenes que estén libres. Porque vayamos a que metamos la pata en ese sentido. Hay que tener cuidado. También tener en consideración guía adecuada en el uso de los recursos tecnológicos, como móviles, IPA, ordenadores. Vale. Este punto quiere decir que no nos domine la tecnología. Que lo importante no es el vídeo, lo bonito que lo hagamos o cómo utilizamos los recursos. Lo importante es el contenido de ese vídeo y que lo hagamos bien, ¿vale? Si ya lo hacemos bien, el contenido, y usamos buenos recursos, pues, ya fenomenal. Pero lo importante no es la tecnología. Somos nosotros, ¿no? Es la persona que nos está contando la historia. Y, finalmente, el anonimato. Existe la posibilidad de que los participantes deseen el anonimato. En este caso, las dos historias que hemos traído nosotras, pues, querían salir su nombre, ¿no? Ellos querían que su investigación fuera su nombre real. Pero, normalmente, lo que se hace es utilizar el pseudónimo. ¿Qué pasa con las narrativas digitales? Pues, que en un vídeo, dime a mí cómo se hace el anonimato. Pues, existe esa posibilidad y, de hecho, hay artículos que han tenido que poner el anonimato a sus participantes porque no quieren salir en ese vídeo. Pues, como alternativa, se puede incluir el uso de un narrador externo, por ejemplo, y utilizar imágenes metafóricas para comunicar lo que él quiere decir, lo que el participante o la participante quiere decir, ¿no? Pues, estas serían las sugerencias éticas, la validación y aquí terminamos nuestro curso de historias de vida y digital storytelling. Muchísimas gracias por vuestra atención y ahora, pues, Cristina y yo contestaremos todas las dudas que han podido ir surgiendo. ¿Vale? Muchísimas gracias. ¿Estás, Cristina? Sí, estoy. Es que digo, a lo mejor, me pasa como siempre, que a lo mejor me he ido y estoy hablando sola. No, 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 no. Gracias, gracias a vosotros. Pues, nada, si tenéis cualquier duda, pues, no tenemos ningún tipo de problema. Lo que podamos contestar, aquí estamos. Exactamente. Sobre todo, sobre las herramientas concretas, nos dice Rafael, bueno, pues, lo único que podemos hacer es, quien quiera el PowerPoint, por supuesto, nosotros no tenemos problemas en facilitarlo. Las herramientas están puestas y son algunas de las que nosotros conocemos y también que la hemos sacado del Central Digital Storytelling y son muy fáciles, son muy intuitivas, ¿vale? Simplemente comparar el nombre, no son las más comprobados y están disponibles. Y, bueno, no sé, creo que no vais a tener problemas porque ya os digo que son muy intuitivas. Me pregunta, perdona, me pregunta Alicia, Cristina, ¿puedes recordar en qué artículo explica sobre el proceso de validación del propio investigado? Sí, mira, eso es lo que estaba explicando mientras que Carmen estaba explicando su parte, ¿no? Mira, el proceso de validación de las entrevistas que hemos hecho tanto Carmen como yo es validación dialéctica. Lo que quiere decir es que no hay una estructura de la entrevista en sí que haya tenido que validar nadie de fuera, ningún profesor de universidad ni ningún investigador. Sino que nosotras, tanto Carmen como yo, utilizamos las cascadas de profundización reflexiva. Es decir, nosotras íbamos haciendo entrevistas, las íbamos transcribiendo y se las dábamos al propio informante. Entonces, el propio informante era quien validaba que esa información era real, que lo que había dicho estaba reflejado en la transcripción. Y esa fue la validación. Y de hecho, me gustaría también que esto quedara, que lo tuvierais en cuenta porque realmente es un proceso de validación. Es decir, no hay que pasarlo por otros profesores o por otros investigadores, sino que nosotras mismas, a través de esa teoría emergente que sale del discurso, luego lo contratábamos con el propio investigador y decíamos, vale, hemos recogido bien la información, es decir, hemos hecho realmente el análisis bien de lo que tú no has querido decir. Y así lo hemos presentado, en este caso, en la historia de vida de Marta, que ha sido publicada en una revista. Y el proceso de validación fue hasta bien valorado por los revisores. Es decir, los revisores nos dijeron que habíamos seguido un proceso de revisión muy riguroso y muy acertado para una historia de vida. Porque nadie más que la propia persona que relata su historia sabe sobre ella y sabe que lo que está diciendo es real o no. Entonces, creo que la historia de vida, la mayor validación que te pueden hacer son los propios informantes. No sé si Carmen, que también ha hecho su estudio, quiere decir algo sobre ello, pero es exactamente eso. Es lo que ha comentado Cristina, que nosotros validamos la información con los propios informantes a través de Cascada. En este curso, como también es verdad que hemos dividido y hemos querido centrarnos más en narrativas digitales, puesto que lo podemos hacer ahora, en la historia de vida, pues no podemos entrar en el campo a hacer esas entrevistas. Podríamos hacerlas online, que coste, que podemos hacerlas. Pero es verdad que nosotros, claro, tampoco hemos explicado en profundidad todo el proceso de historia de vida. Hemos querido dar unas pequeñas pinceladas para que, oye, pues qué es, para que tengáis esa curiosidad. Pero nos hemos centrado principalmente en las narrativas digitales, que es algo novedoso y sobre todo que se puede hacer a través de eso, pues de redes sociales, de vídeos, de cosas que podemos hacer ahora mismo, en estos tiempos. Que esperemos que pronto ya podamos hacer de todo. Historias y al campo. Y ya está. ¿Alguna duda? Están preguntando por la historia de vida de Marta, un momentito, Marta. Ah, vale. Lo mandé cuando tú estabas hablando, lo que pasa es que claro, que no iba a mandarlo. Lo tenía yo por aquí. Si lo tienes tú, si no, lo subo yo. Mira, es que hay una versión en inglés y otra en español que subimos de manera manual. Bueno, entonces, la publicada de la revista la acabo de pasar y también voy a subir la versión española, porque seguramente está mejor para leerla. No sé, a mí yo siempre la prefiero. Ahí está. Subo la otra. Ahí está la última en la versión en español. Y explicamos eso, que a través de la teoría emergente, pues, se trajeron los principales acontecimientos de la vida de Marta, las principales temáticas y se validó con su propio criterio, su propio criterio, porque se siguió. Muchas gracias a todos vosotros por escucharnos. Muchas gracias, es verdad que estoy diciendo muchos comentarios, muchas gracias. Nos alegra que os haya gustado, porque la verdad es que a nosotras nos encanta esta forma de investigar. Y espero seguir investigando con esta forma y que, por favor, otra vez vuelva a la presencialidad, que es lo bonito de hacer el trabajo de campo. Pero mientras, pues, esto puede ser una alternativa, una alternativa metodológica para seguir con esto que nos gusta tanto, que es la historia de mi vida. Además, también es cierto que es verdad que yo, por lo menos, ¿no? Hablo de mí, que te pones nerviosa, que es las primeras veces, ¿no? Tenemos poca experiencia. Y, pero claro, como contamos las cosas, porque lo hemos hecho nosotras, ¿no? Y nos gusta y es nuestra tesis doctoral, pues, lo puedes contar con ese entusiasmo, ¿no? Que estamos haciendo los cursos y que nos gusta de verdad y que nos preguntan, podamos contestar. Entonces, eso le añade un plus, ¿no? De que estamos hablando de algo que estamos trabajando día a día, ¿no? Y que nos está costando sudor y lágrimas y risas también. Y desde aquí también, pues, mira, incluso podemos lanzar, yo me atrevo incluso a lanzar la propuesta de realizar todo en el curso una digital storytelling, contando nuestras experiencias como doctorando, ¿no? O profesor-comendadora que hace una digital storytelling conjunta que sería súper interesante. Ya, unido a lo que esta... No, 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 no. No, 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 no. Muy bien, chicas. Oye, yo estoy muy agradecido porque tanto como el curso que diste ya el anterior día, como el curso que nos dio a la mayoría de investigación feminista, como este de storytelling, pues está bien que nos vayamos abriendo a otras perspectivas metodológicas, porque lo más triste es que le puede pasar a un investigador o a un investigador que se queda en el plano ahí en su proceso metodológico, y la verdad es que estos cursos vienen muy bien para esa apertura mental que tenemos que tener. Es interesante lo que habéis contado, y yo creo que lo fundamental de todo esto, y es algo que nos vamos a tener que acostumbrar, lamentablemente, por lo menos en estos primeros meses, es que vamos a tener que intensificar la vida digital no vamos a tener acceso a tantas personas, no vamos a tener acceso a tantos centros no vamos a poder viajar tanto y tenemos que ir buscando alternativas de investigación basada en el mundo digital, lamentablemente y esta alternativa es bastante buena ya he estado echando un vistazo mientras hablaba ahí y la verdad que hay muchísimas publicaciones en revistas de altísimo impacto artículos con una buena tasa de citación, o sea que evidentemente yo conocía conocía la metodología porque mi compañero del Medialat ya había escuchado algunas conferencias, pero como campo de investigación está bastante bien y para hacerla desde casa, que es lo que es lo importante. Yo creo que en el futuro habrá que combinar un poco la investigación presencial con la investigación digital y es interesante un poco conozca todo este tipo de herramientas y bueno, ya está ahí queda la oferta esa que habéis hecho ¿vale? Que yo creo que es interesante que nos podamos ir a hacer el storytelling colectivo del grupo, así que ya no vais con tanto, si se ha tenido que hacerlo y ya está, muchísimas gracias y la verdad que ha sido un curso también muy fresco y se nota que estáis trabajando en el tema yo lo comentaba el otro día casi que prefiero muchas veces los cursos de los que estáis trabajando en el ajo, de los que estáis metidos muy dentro de un tema porque eso es lo que más experiencia tenéis tanto con los software como por cualquier tema estadístico, cualquier metodología al final cuando estoy haciendo el artesí de doctor el tema está dentro que al final es de las máximas partes que en el tema está muy interesante que podamos contar con esa experiencia ya está os invito a que si tenéis más propuestas de curso estaré aquí abiertas las puertas que yo sigo publicando ¿vale? Muchísimas gracias Muchísimas gracias Y ahora hacemos un cambio de aula porque creo que tenemos otro curso a las 12 Muy bien Gracias a todos Hasta luego Hasta luego Hasta luego Hasta luego